Recursos por 1.3 billones de pesos para la ejecución de 514 proyectos han sido aprobados por el Sistema General de Regalías para la atención de la emergencia generada por el COVID-19 en el país. Entre las iniciativas se destaca la construcción y dotación de laboratorios de salud pública para el diagnóstico de pruebas COVID-19, como el proyecto que se adelanta en Antioquia. Una capacidad instalada muy importante para futuros diagnósticos análisis a otros agentes biológicos que pongan en riesgo la salud humana en el departamento y en el país. En esta región, con recursos de regalías, se está fortaleciendo la red de laboratorios, lo que ha permitido hasta el momento diagnosticar más de 128.000 pruebas de COVID-19. Evidenciamos un avance en la ejecución de este proyecto de inversión superior al 50%. Los equipos con los cuales se están dotando los 14 laboratorios de este departamento ya están trabajando en el procesamiento de pruebas COVID-19. En Caquetá, con una inversión que supera los 19.000 millones de pesos, se adelanta la construcción del nuevo laboratorio de salud pública, que permitirá realizar 5.000 pruebas mensuales. Este proyecto fue aprobado en un mes y hoy ya vamos en una fase de construcción. Con esta inversión se dejará una capacidad instalada en los territorios que permitirá no solo detectar el coronavirus, sino también otras enfermedades que amenacen a la salud pública. Nos ha permitido fortalecimiento de las capacidades instaladas, formación de talento humano y un apoyo muy grande dentro de la pandemia a los ejercicios de trabajo de secuenciación genética y identificación de los virus. Según el Departamento Nacional de Planeación, uno de los principales sectores en los cuales se concentra esta inversión en proyectos COVID-19 corresponden a ciencia, tecnología e innovación, con 147 proyectos y una inversión de 744.000 millones de pesos. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.